Siempre que se va a jugar un clásico la expectativa es grande, la motivación es superior a veces hasta la de un partido normal y el equipo a pesar de venir de una derrota sabe que hizo un gran partido, que mereció mucho más que lo que pasó con Lanús y bueno, esperamos ganar para seguir prendidos en el torneo. Eso genera un clásico, cuando vos ganás esos partidos importantes, la verdad que te posicionan muy bien en la tabla y en lo anímico también entonces el partido de Boca va a ser un poco así, nosotros necesitamos ganar para reconfirmar que vamos a pelear el torneo. La idea nuestra es siempre pensar mucho más en nosotros que en el rival, lo que pasa es que al ser Boca y al venir levantada como viene el equipo de ellos también te hace pensar un poco en los cuidados que tenés que tener y el respeto que merece Boca por ser Boca. Así que nosotros siempre vamos a pensar mucho más en nosotros y en saber que si nosotros estamos bien podemos ser superior a cualquier equipo. Y por lo que viene pasando en este campeonato y lo que nos viene pasando sobre todo de local, los equipos que se nos meten atrás nos complican mucho más que los que nos salen a jugar, así que si Boca, por lo que decís vos, que ellos también necesitan ganar y seguramente va a arriesgar un poco más que otros equipos, la verdad que ojalá que sea así porque a nosotros nos favorece salir victoriosos de ambos partidos. La verdad que nos posicionaría muy bien en cuanto al final del torneo, pero son muy difíciles y la verdad que hay que irlos viviendo semana a semana. Primero el de Boca y después esperar que Newell pierda algún punto y después enfrentarlos a ellos para poder alcanzarlos. Pero jugarlos un poco antes la verdad que no nos va a favorecer. Nuestra característica es la movilidad y que cualquiera de nuestros jugadores pueda desequilibrar en algún momento. Gracias a Dios tenemos muy bien a Pipi, muy bien a Ángel, Villalba también está muy bien. Más algún volate que pueda sumarse al gol, creo que es la idea nuestra para convertir la Boca. Obviamente hay que tener cuidado porque ellos también atacan, pero la idea nuestra siempre es pensar en largo rival. ¡Gracias!